Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir, valen la pena seguir. La alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando, que se escuche el sapuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando.